Venga, pasar tiempo de complejo a incomplejo y de incomplejo a complejo ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Te acuerdas o no? Por ejemplo, una película dura es tan larga 3 horas 51 minutos 12 segundos Esto es complejo e incomplejo ¿Hm? Complejo porque usan varias unidades Entonces vamos a ponerlo en una unidad nada más que por ahora Por lo menos hasta el año que viene Eso lo van a hacer Los segundos Tenemos que saber cuántos segundos tiene un minuto ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Un minuto tiene 60 segundos Y una hora ¿Cuántos segundos tiene? ¿Hm? ¿Una hora cuántos segundos tiene? Ahí se ha quedado, callad ¿Cuántos tiene? ¿Qué? Sí, a ver que multiplica, ¿qué? ¿Una hora tiene? ¿Cuántos minutos tiene? ¿Una hora tiene 60 minutos? Entonces, si una hora tiene 60 minutos Y un minuto tiene 60 segundos ¿Una hora cuánto tiene? ¿Una hora cuánto tiene? ¿De segundo? ¿Qué? No 60 por 60 66 minutos ¿Qué es lo que tiene cada minuto? 6 por 6 es 36 0, 0 Una hora son 3600 segundos Y Entonces ¿Qué hago para convertir 3 horas en segundos? Si una hora tiene 3600 segundos ¿Hm? Multiplicar Tengo Tres veces 3600 segundos 3600 por 3 Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe que es 10800 Segundo Ahora, 51 minutos ¿Cuántos segundos son? ¿Por cuántos? Un minuto son 60 segundos 3060 segundos 3060 segundos Y 12 segundos Y lo sumo todo 10800 Más 3060 Más 12 2 7 8 3 1 13.872 segundos Fasi-fasi, ¿no? Esto no tiene nada